Música Lo importante acá es que de acuerdo a los alineamientos que nos dio la Presidenta de la República y que nos ha dado el señor Ministro, estamos generando acciones concretas de reinserción social. ¿Cómo no va a ser importante el hecho que las mujeres internas que están prontas a salir en libertad tengan la herramienta para poder trabajar adecuadamente en sociedad? Significa mucho porque ni un banco hace esto con nosotros. Ahora que estamos prontas a salir en libertad, yo estoy a tres semanas de irme de aquí y igual nos sirve alto tener una cuenta RUT para poder ahorrar cuando estemos trabajando, para poder ahorrar bien nuestras cuentas. Somos un banco orgullosamente estatal que tenemos un rol social importante y cuando establecemos esta alianza estratégica con Gendarmería para colaborar en algo tan relevante para la sociedad como ayudar a la reinserción social de las personas que están privadas de libertad, creemos que estamos cumpliendo exactamente lo que es nuestra vocación. La banca, que es la herramienta que mueve al Estado y al país y al mundo, se abre para un segmento que estaba olvidado hasta el día de hoy. Esa herramienta y esa apuesta en fe, en personas que están buscando una oportunidad real y efectiva, la ha asumido el Banco del Estado en alianza estratégica con Gendarmería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!